Costa, pues, de dos alternativas de ubicación que ahora ustedes las van a ir, que las vamos a ver. ¿Qué se busca con este proyecto? Bueno, imagínense ustedes un municipio de 7.000 habitantes sin una seda administrativa, pues, partiendo de ahí solamente. Ahora, con este proyecto vamos a integrar a todas las oficinas y entes descentralizados que tienen que ver, que son de resorte municipal. Como digo a todas, es que además de la Secretaría de Provención, de gobierno, de gestión social, de todas las secretarías, tienen que estar ahí los entes descentralizados. Estén descentralizados aún haciendo parte, como en el INMAS, como en el Instituto de Cultura, en el Instituto de Transito, en el Instituto de Deportes. Este proyecto está concebido en dos propuestas, como les decía ahorita. La una es la ubicación en el centro histórico de la ciudad, en el centro histórico y que está exactamente en la manzana del bachillerato masculino y soberano. Ustedes pueden ver aquí, son cuatro bloques de cuatro pisos con un subterráneo para marchaderos. Estas son las plantas que todos los vamos a detallar. Y aquí está una pinta de señores de cómo salía el proyecto de la alcaldía del Instituto de Histórico, por la calle 18. La calle 14 entre carreras 18 y 19. Esta salía por la carrera 19 entre calles 14 y 15. Esta salía calle 15 entre carreras 19 y 18. Pasaríamos, esta sería el orden para la producción segunda para la obligación en la autopista de la calle 30 entre carreras 16 y 19. Y la veríamos así de esta manera. Aquí están, serían también con cinco bloques administrativos. Cada uno con cuatro pisos y aparte de cinco, con un subterráneo para marchaderos. El acceso principal va a estar sobre la carrera 16, obviamente, porque sobre la calle 30, pues no sería lo que sería hacer. Entonces, sobre la 30, aquí tenemos, este es el bloque central donde va a estar la parte, yo lo he llamado el bloque licuabilitativo. En este, en el último quiso de carrera, en el parque del señor Alcalde, pues está ahí con un mirador. Acá están otras de ese bloque. Estas son las planta del parque de carrera. Estas son las plantas del parque de carrera. Tendríamos, nosotros tenemos unas, unas vistas internas de cómo sería el edificio. En este caso sería la cafetería, así se verían alguna de las oficinas. en este caso colocamos talento humano pero puede ser otra oficina el CIPEN sobre el CIPEN quiero agregarlo un poquito en esto yo hice en ese caso nosotros siempre hemos visto y nos da grima de ver como los ciudadanos van a reclamar o van a buscar un servicio del CIPEN nos digan nosotros queremos darle el trato que se merece el ciudadano así sea del trato 1 hasta el trato 6 o 16 la idea es que haya un edificio que haya un edificio que le pueda aplicar la comodidad hasta la persona que también está en las condiciones más vulnerables entonces de esta manera no solamente proyectamos el CIPEN proyectamos todas las oficinas de atención al público sigamos esta sería otro de los acabados internos pues como se veía como se veía por dentro del palacio esta es una vista interior y esta sería sobre la calle 26 y en la parte posterior el auditorio esta es una vista interna aquí le estamos haciendo un manaje al maestro el cañonor cuadrado un señor compositor de la ciudad de Soledad que falleció perdón lo mencionamos quisimos rescatarlo le dijimos también el señor alcalde pues que también tuvo de acuerdo de todas maneras son propuestas digamos aquí está una de las plantas que ya no hay que existen los baños esa es una de las muertes de los palcos el despacho del señor alcalde se vería de esta manera se atendría sobre la sala y tendría su atención esta es otra de las vistas anterior que tendría en esta parte de aquí son las situaciones internas que tendría cada uno de los bloques que nos llevaría esto va a ir a partir de un que se le hace para encontrar las estimaciones y hay que recordar que en cada bloque tiene sus puntos fijos sus ascensores desde el desde el parqueadero hasta las diferentes dependencias este es otro panorama aquí seguimos de la parte posterior estos estos son los bloques de cultura y deporte que hicimos un tratamiento con unos comunes para buscar un espacio más acorde a la actividad esta es una vista de la parte de la calle 26 hacia la 30 como se vería en este sector ya esto es el render generante de nuestro ahorita esto sería vista desde arriba como si lo viéramos en plata los tratamientos de la zona verde y de la de la transparencia que no sea un edificio asignado antes de terminar esta parte para cuidar aquí también estamos planteando la oportunidad de dejar un espacio para la inversión de la empresa pero también queremos colocar allí dejar el espacio para que los centros de control como el presidente municipal la contraloría y el que son allí tenga la información inicialmente tenemos el proyecto conseguido para la sede de la ministra pero ya estamos viendo la evolución de los centros de control como les decía ahorita a esto le hacemos todos los estimados este proyecto hasta aquí tiene un área de construcción de 18.554 metros cuadrados con unos bloques de liquidación en la civil con los 150 metros cuadrados y parqueo de termos y circulaciones de 14.714 metros para un valor estimado de 23.000 millones de pesos sin incluir el valor del orden de esta manera es un procedimiento que voy a entrar aquí al día para cerrar la presentación vamos a hacer un video donde terminaremos la presentación y después de este video los invito a que veamos el video para que al día enciendo los desastres de indígena selva sin duda buscando un sitio mejor quiero hasta como donde está el puente el don caro y en estos dominios su planta gozó mi diosera buena la tierra tan helada y al ver por lo que era la paz desclamó soledad amada yo a ti te bendigo y pues todo el loco la tierra la besó soledad de color mi adorada hoy un encuentro ramos por ti el peligro en la gata volaba la poliva del triste volaba cuando estaba mi cerca son fin por eso es nuestro escudo intenso allí en lugar donde una columna muy blanca se ve y ella con letra de oro nos dice que tu eres la defensa tu fuiste muy fiel las aves que se lloró cruzamos tus madres dejando los dares hoy llegan a ti por eso tu nombre mi padre me pregunto si no de vuelo es nombre contigo gloria y soledad porque has trabado dignos hijos muy dignos de ti en el rodenal te has triunfado hoy cantamos con hoy con pasado hoy cantamos nunca por venir juntos chicas encienlo donde es la interna selva sin duda buscando un sitio de humor luego a esta comareja El buen me encantó Y en estos dominios Tanta pasó Y yo te la curará La tierra me helada Y al verbo el dominar La paz es tu amor Soledad amada Yo aquí te bendito Y pues todo el globo La tierra me soló Soledad de Colombia volaba Hoy un himno entonamos por ti De mi de una gata volaba A Bolívar el triste volaba Cuando estaba muy cerca A su fin Por eso es tu espudor Inversa llanura Donde una columna Blanca se ve Y ella con letra Te moro nos dice Que nuestra defensa Tu viste muy fiel Las aves que se lo buscamos Las aves que se lo buscamos Los ritmos muy dignos de mí Dentro del arte ha triunfado Hoy cantamos lo heroico pasado Hoy cantamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!